El pasado sábado la Municipalidad de Azogues, conjuntamente con representantes del Ministerio del Ambiente y la Policía Ambiental, efectuaron un operativo en contra de la comercialización de animales de compañía. Fausto Quevedo, director del Departamento de Gestión Ambiental del Cabildo, nos informa. Nos dio muy buenos resultados, trabajamos también con la Fundación San Francisco de Asís, un apoyo muy importante con cuatro voluntarios y la doctora Maricela Arce, que es presidenta de la Fundación. Este día se decomisaron 50 perros, cachorros, que estaban la gente vendiendo, y lo que está prohibido de acuerdo a las ordenes municipales, es 50 perros y 10 gatitos. Estos perritos en este momento están en buen recaudo, se les está haciendo todos los análisis para la desparasitación con médicos veterinarios de aquí de la ciudad, y posteriormente durante semanas se procederá a través de los medios sociales a hablar de adopción. Manifestó que existe una ordenanza, el cual establece como acciones preventivas el decomiso de los animales. Totalmente prohibido, no pueden vender en los mercados, simplemente tienen que acercarse a la dirección, si quieren dedicarse a este tipo de comercio, tienen que pedir la autorización aquí en la dirección de gestión ambiental, pero cumpliendo con todos lo que está establecido en ordenanza. Son varios requisitos, específicamente tienen que tener un centro, como un albergue, o una clínica en la que pueden reproducir a los perros, incluso debe estar dirigido por médicos veterinarios, no simplemente la persona puede por sí sola dedicarse a reproducir a los animales. En esta oportunidad no hubo sanciones para las personas que estaban ejerciendo esta actividad, sin embargo anunció que en los próximos operativos se tomarán acciones concretas. Dentro de las sanciones hay sanciones económicas y si hay maltrato, incluso sanciones penales, de acuerdo a lo que establece el ordenanza. Un llamado a todas las personas que está totalmente prohibido la venta de los animales en los mercados, si no tienen la autorización respectiva del municipio de Azogues, y que dejen completamente esta actividad. Marisela Arce, representante de la Sociedad Protectora de Animales San Francisco de Aziz, vio como positiva la acción que efectuaron representantes del municipio. Asimismo manifestó que la sociedad pone en adopción a estos animales en los próximos días. Nos hemos dedicado el fin de semana a alimentar a estos animales, realmente el tema de alimentación también es un tema muy duro, porque alimentar a casi 50 animalitos demanda mucha cantidad de recursos económicos, sin embargo, nosotros nos manejamos con la ayuda que a veces la ciudadanía nos da de alimento y estamos tratando de sacar adelante lo más pronto posible las adopciones de estos animalitos para que vayan a buenos hogares. Realmente nos sentimos muy contentos, reitero, y llamamos a la ciudadanía para que adopte a los animalitos que han sido retirados del mercado sucre. Estamos muy contentos porque el mercado sucre de ser un infierno para los animales, realmente ahorita está siendo un espacio en donde podemos hacer el control y que las personas conozcan y se den cuenta que no se puede lucrar con la vida de los animales. Dio a conocer de que las mascotas se encontraban en muy malas condiciones, esto se traduce a un maltrato animal. En saquillados, enjaulados, a pleno sol, con sed, con hambre, es decir, se configura totalmente como maltrato animal, y como bien decía el ingeniero, el maltrato animal ahora es un delito que está penado hasta con tres años de cárcel. Por lo tanto, insistimos a la ciudadanía que Azogues ya no va a permitir la venta de animales en los mercados y que por lo tanto se abstengan de realizar esta actividad. Hemos dado opciones a las personas que realizaban la venta de animales domésticos de compañía en los mercados de que pueden cambiar su giro de negocio, pueden hacer la venta de souvenirs para las mascotas, pueden vender alimento para las mascotas. Es por ello que en los próximos días procederán a efectuar una jornada de adopción dentro de la ciudad como da a conocer. Precisamente el día domingo, en conjunto con la Municipalidad de Azogues, se realizará un festival de adopciones en el Parque Infantil Marco Romero Heredia a partir de las 9 de la mañana, entonces ahí invitamos a toda la ciudadanía que desea adoptar a un amigo de cuatro patas que por favor se acerque allá y pueda ayudarnos realmente a cambiar la realidad de Azogues y la fauna urbana. Hemos dicho a la ciudadanía que se vende los animales porque las personas van y compran animales en el mercado, pero no saben de dónde proceden estos animales. Son animales que vienen de un hacinamiento total, son animales que no tienen vacunas, no tienen desparasitación, son animalitos que realmente pueden constituirse un problema de salud también para quien lo adopta porque hemos encontrado animales con crisis de bichos, realmente infestados de bichos. Para el Noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.